Anoche estuve llorando, horas de enterar Pensando que solo tú eras, toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿por qué me rejas? Si sabes que en este mundo sin tu cariño no he perdido ¿Cómo sufro en mi pecho? Por Dios no hay derecho que tus ganas Así, no, ya no puedo avanzarme, si tú no regresas me voy a morir Anoche estuve llorando, horas de enterar Pensando en ti, vida mía, el nuevo día me sorprendió Después me quedé dormido y en este sueño Sobretenerte en mis brazos, se fue brillante y pudiendo Cómo sufre mi pecho, borreando airello Que no seas así No Ya no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir Ando borracho, mi vida se está acabando Tomando el vino pa' poder ir olvidando A una mujer que destrozó mi vida Que creí buena y me resultó perdida Un día en la vida me dijiste yo te adoro Y era mentira porque te gustaba el oro Pues con brillantes te quisiste ver vestida Y yo muy pobre no pude darte esa vida Mujer infiel, tú de mí te has burlado Pero algún día de ti se han de burlar Entonces tú sentirás lo que yo siento Con llanto amargo también vas a llorar Que lindos tiempos cuando tú a mí me querías Y recostado yo en tus brazos me dormía La luna llena con su luz no se alumbraba Siendo testigo de lo que tú me jurabas Hoy la luna y las estrellas están tristes Pues muy bien saben de lo que tú a mí me hiciste Porque soy pobre mujer me abandonaste Otro te dé lo que yo no pude darte Dios te perdone mujer por lo que hiciste Dios te perdone que yo ya te perdoné Que seas feliz con lo que tú decidiste Que yo lo soy con mi nuevo querer No me pidas que te quiera De ti estoy hasta el copete No te niego que te quise Pero fue como un juguete Cuando estabas nuevecita No sabía qué hacer sin verte No te sientas ofendida Sabes bien que estoy muy franco Antes eras muy bonita Pero hoy de plano me espanto Cuando veo tus ojos hondos Me acuerdo del campo santo Puede que sí, puede que no, puede que encuentres Por ahí quien te quiera Pero a mi amor no volverás Sería preciso que otra vez nacieras No eres gorda ni eres placa No eres alta ni chaparra Lo bonito que tenías Se quedó entre mil camarras De otro cargue con el muerto Yo no ajusto pa' la zarra Como fue pasando el tiempo Que pronto te marchitaste Todo lo que te adorabas Solo ir de hoy pa' la rastre No me mando porque es cierto Si te duele te amolaste Puede que sí, puede que no, puede que encuentres Por ahí quien te quiera Pero a mi amor no volverás Sería preciso que otra vez nacieras Que ando obriago de amor Ando obriago y muy perdido Que sí me gusta el licor Pero no porque sea vicio Porque dicen que me embriago Preguntan mis compañeros Ando obriago porque quiero Y gastando mi dinero Buena razón pueda ser Pero es que así se venena La culpa es la mujer Y como hay malas hay buenas Me enamoré locamente De un encanto de criatura Es como un hierro candente El amor que hoy me tortura La quise toda mi vida Como jamás podré amar Cuando se acabe Y el vino Ya no me puedo enviar Que me embriago Bueno, ¿y qué? ¿A quién le importa mi pena? Me embriago Y me embriagaré Esa será mi condena Se casó la que yo amaba Pero yo nada perdí Se casó por compromiso Pero solo piensa en mí Es un hombre de dinero Buena suerte le tocó Mientras anda de bracero Mientras anda de bracero Lo demás lo cuido yo Tiene mi novia Un marido muy bueno Le manda pesos Que valga me dio Ya tiene un año Allá de bracero Le estoy deseando Que dure otros dos Que bonita es esta vida Con dinero y con amor De cantina De cantina por cantina Sin tener obligación Ahora traigo muchos pesos Pa' tomar y enamorar Que el marido de mi novia Nos acaba de mandar Tiene mi novia Un marido muy bueno Le manda pesos Que valga me dio Ya tiene un año Allá de bracero Yo estoy deseando Que dure otros dos Se te hizo fácil jugar con mi cariño Abandonado Abandonado Dejaste a mi querer Te equivocaste Y ahora que estas pensando Que estas creyendo Que pronto he de volver No te equivoques mujer Yo ya no vuelvo Yo ya no vuelvo No estoy impuesto A cambiar de parecer Más no sabiendo Yo nunca he sido de esos Cariño como el tuyo No me importa perder Tú que dijiste Tú que dijiste Este me quiere mucho Estás sufriendo Y no me puede olvidar No te equivoques Es que ahora estoy más a gusto Ya estoy impuesto A mandarlas a volar Te doy las gracias mujer Por aquel tiempo Cuando creí que me amabas de verdad Y te agradezco Lo que por ti he aprendido Ya no es tan fácil Ya no es tan fácil Volverme a vacilar Al mismo tiempo Si vieras cuanto siento Algunos ratos Que tuve de gozar Que tuve de gozar Haber perdido Por ti Tan lindo tiempo Y haber pagado caro Tan barato Material Tú que dijiste Este me quiere mucho Estás sufriendo Y hoy no me puede olvidar No te equivoques Que ahora estoy más a gusto Ya estoy impuesto A mandarlas a volar Quiero tomar Quiero bailar Quiero gozar Pa' que se borre el sentimiento Quiero sacar Del corazón Lo que me queda De la pena Que yo siento Las copas son Como un panteón Y nada menos Que la tumba De las penas Que traigan más Quiero enterrar En cada copa La traición De una morena Borracho yo Borracho tú Borracho todos Pa' que nadie Se me ofenda Aquel de allí Aquel de allá Y hasta el greñudo Que despache En esa tienda Que sirvan ron También mezcal Y un cachito Por lo menos De botana Quiero beber Quiero brindar Por la traidora Que me amó De mala gana Quiero tomar Quiero bailar Quiero gozar Pa' que se borre el sentimiento Quiero sacar Quiero sacar Del corazón Lo que me queda De la pena Que yo siento Las copas son Como un panteón Y nada menos Que la tumba De las penas Que traigan más Quiero enterrar En cada copa La traición De una morena Que estoy Que la culpable Es ella Que la culpable Es ella Mujer ingrata Al vicio Me arrastró Yo la Yo la adoraba De verdad La muy La muy canalla Me engañó Pero allá Ya Maldito El amor Nos llena De ilusiones Y es nuestra Perdición Yo que Yo que Nunca pensé En tomar Borrach Borracho La voy a acabar Pero allá Ya Si la volviera a ver Borracho Lo pagaría Lo pagaría Muy caro La pérdida Mujer Rogar 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 No lo veré Y en mí Su amor Su amor Siempre Siempre De maldecir Pero allá La mataría Mejor Pero rogarle Bueno Una mujer Sin corazón Fue cruel Fue cruel Fue cruel Esa infeliz Mujer Fue no Fue no Fue no me supo Comprender Pero allá Fue cruel 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 No quisiste vivir más conmigo No quisiste vivir más conmigo No quisiste vivir más conmigo Mi niño, yo no soy de los hombres que lloran, cuando he escrito ya viene el destino. Te burlaste de mí para siempre, me engañaste mujer a la mala, un consuelo me queda en la vida, que muy pronto tendrás que pagarla. Sigue, sigue tu triste destino, a mi alma le hiciste un herido, por Dios serás, serás en la vida, de mi parte que Dios te bendiga. Mujeres de hoy son falsarias, ya no le hacen al hombre placeres, Igualitas son de una por una, no hay que creer en ninguna mujer. Me despido de ti para siempre, ya no quiero ni verte en la vida, nunca esperes que yo te maldiga, al contrario que Dios te bendiga. Sigue, sigue tu triste destino, a mi alma le hiciste un herido, por Dios serás, serás en la vida, de mi parte que Dios te bendiga. Traigo un intento, traigo un intento, yo tengo que lograrlo, no me importa lo que pase. Ando a la crua greña, ando a la crua greña detrás de tu amor, ando a la crua greña detrás de tu amor, ando a la crua greña por ver si se me hace. Soy como el gallo, soy como el gallo, siempre me considero con muy grandes espolones. Yo sé que no muy tarde serás para mí, yo sé que no muy tarde serás para mí, para que se retuerzan de ardor los mirones. Y si se me hace voy a tener que comprar las cosas más urgentes que tiene un hogar, un buen petate para recostarnos, una cobija para cobijarnos. Vuelan muy alto, vuelan muy alto, pero ya que me duras en que andes aterrizando. No sé por qué me late que vas a caer, no sé por qué me late que vas a caer, para que los ardidos se queden llorando. Y si se me hace voy a tener que comprar las cosas más urgentes que tiene un hogar, un buen petate para recostarnos, una cobija para cobijarnos. Voy a cantar un corrido que traigo en el corazón, tragedia que ha sucedido del teniente y pantaleón. Vuelan muy alto, eran muy buenos amigos, los dos se estaban tomando. Y se veían muy tranquilos, las sinfonolas tocando. Una mujer cantinera que se ofreció acompañarlos, por ser bonita la güera con besos quiso engañarlos. A ti te quiero por macho, dijo la güera al teniente. Pero tu amigo el muchacho, y pueda que sea valiente. Al escuchar los amigos que los amaban los dos, se vieron como enemigos y levantaron la voz. Los dos sacaron pistola, la balacera se oyó, cayó el teniente y la güera también murió, pantaleón. La sinfonola tocando mientras los tres se moría. Si hoy a la modesta y a la entre las noches sombría. Aquella horrible tragedia que hoy toca la sinfonola. Toda la gente recuerda por una mancornadora. Ya conmigo no vacilas, con franqueza te lo digo. Búscate otro pichoncito que te sirva de marido. Ya no quiero compromisos, ya me tienes aburrido. De lo alto de las nubes cae el agua y el granizo. Ahora busco otros amores, ya conmigo no se te hizo. Te aconsejo que no llores, ya salve mi compromiso. Música Pues que te traes, mujer, pues que te traes. Soy puerquito pa' que me andes dando mal. Tú que dijiste ya lo tengo amanzadito. Pues que te traes, chiquita que te traes. Música No es lo mismo ser bonita que estar toda jorobada. Música Mucho te enseño la vida, ya lo ves todo se acaba. Te acabaste tú solita por andar en la paseada. Música En un tiempo yo te quise sin pensar que me engañabas. Música Ahora pa' que se te quite, ay, te dejo abandonada. Sigue con tus amistades, ya de ti no quiero nada. Música Pues que te traes, mujer, pues que te traes. Soy puerquito pa' que me andes dando mal. Tú que dijiste ya lo tengo amanzadito. Pues que te traes, chiquita que te traes. Música Me conociste, amores de a montones. Ahora te asustas si no sabes que hacer. Música No se te olvide que soy el mil amores. Y que me gusta tener otro querer. Música Si la suerte me ayuda y tú me olvidas. Seguirá de nuevo otro querer. Nos agarramos con un nuevo contrato. Y lo pasado que se eche a perder. Música Yo no acostumbro tomar para olvidarte. Porque soy hombre y tengo que aguantarme. Siempre es mejor saber lo que uno hace. Y no tener que venir a rogarte. Música No se te ocurra venir a buscarme. Música Música Yo soy la que me dicen pisquieta. Yo soy la que acostumbro dar amores. Música Yo soy la que pa' amar nunca se aprieta. Música Con fama de coqueta me ensarto corazones. Música Yo soy la que al andar se contonea. Música Pa' oír del que me mire en sus piropos. Música Me gusta ser primera donde quiera. Música Nadie que yo conozca me impide mis antojos. Música Yo soy Música Yo soy la que me dicen pisquieta. Yo soy Música Yo soy la que enamora y me respeta. Música Si alguna vez la vida me golpea. Yo curo mis dolores con tequila. El ponche y las canciones me marean. Pero se siente padre. Todito se me olvida. Si se que alguna vez mi cuerpo muerto. Tan solo ha de servir para los gusanos. Prefiero que mientras esté mi vida. Me albien y me gocen. Todito los humanos. Yo soy Música Yo soy la que me dicen pisquieta. Yo soy Música Yo soy la que enamora y me respeta. Música Ya no es posible sufrir. Música Esta pasión que me mata. Música Que sufro por una ingrata. Música Que no me quiere corresponder. Música Son las noches en vela. Música Pensando solo en su amor. Música Sufro por una morena. Música Que se ha metido en mi corazón. Música Delirando tan solo en su amor. Música Ella es el ángel que tanto adoro. Por ella suspira mi corazón. Música Música Para calmar mi pasión. Música Me tiro a la borrachera. Música Música No sé qué voy a hacer. Música Porque ella no me hace caso. Música Quisiera darme un balazo. Música Para quitarme de padecer. Música 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 Tú te crees muy buen jardinero. Papá busca trabajo. Por ahí cortando yardas. Papá patria y no andes. Nomás contando cuadras. Papá echándole ojos a pancha nomás. Música Mira como andas todo traficado. Papá será por hambre o por enamorado. Papá busca trabajo. No te has arrastrado. Papá y ya no pienses en pancha nomás. Música Tantas promesas que le has hecho pancha. Papá ya la llenaste de flores y jardines. Papá si trabajarás. Comprarás calcetines. Papá y no pensarás en pancha nomás. Música 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 Levantes todas las estrellas. Papá al ver se nota por muy bien que te portas. Papá no traes zapatos. Nomás los puros cortes. Papá la pobre pancha se convencerá. Música Tanto jardín que ya es formada pancha. Papá creen que tiene los pesos de a montones. Tapa los puros parches traes de pantalones. Tapa la pobre pancha tristeza me da. Música Y no trabajas con que la mantienes. Tapa no come hierbas ni flores coloradas. Tapa aunque la tapa no tiene ni fresada. Tapa pobre de pancha tarde lo verás. Música 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 Maldita cobarde dejaste mi vida, dejaste mi vida sin una ilusión. Música Que has ido muy lejos de andar por el mundo, haciendo pedazos mi fiel corazón. Música Yo siempre fui bueno, muy bueno en la vida, pero fue el destino el que nos separó. Música Ahora me quejo, me sigo quejando de ver esta suerte que a mí me pasó. Música Me siento tan solo, tan solo en la vida, sufriendo esta herida por ese querer. Música Ella anda contenta con otros amores. Música 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 Y yo tan leal y sincero que fui contigo, hoy vivo con mi tristeza no más por ti. Música Música Dijiste que mi cariño no era tu tipo, que tu eras gente decente de alta sociedad. Música Música Por eso me abandonaste, por eso me abandonaste, pa darte gusto, con todos los de tu clase poder gozar. Música Me rio del mundo, de ti y de los tuyos. Música Me rio de tu clase, de tu alta sociedad, al fin que la vida se nos acaba, entonces veremos, entonces veremos, entonces veremos. Quien debes pagar. Quien debes pagar. Música Me rio del mundo, de ti y de los tuyos. Me rio del mundo, de ti y de los tuyos, me rio de tu clase, de tu alta sociedad. Música Al fin que la vida, se nos acaba, entonces veremos, entonces veremos, quien debe pagar. Música En mi voz yo traigo el alma cancionera de mi tierra, y cantando un buen corrido se los voy a demostrar. Música Embarcado en los violines de un mariachi jaliciense, y amparado por un traje, y un reboso nacional. Música Con canciones y tequila me la paso sin llorar, y aunque tengo el alma herida, nunca me hayan abatido, pues jamás me cerraba. Música 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 Bajo el cielo mexicano he nacido cancionera. Música Y por eso hasta las penas yo las hago una canción. Música Música De lejos tierras he venido caminando, porque te tengo cariño verdadero. Música Pero chatita, tú sabes que te quiero, te quiero mucho con todo el corazón, te quiero mucho con todo el corazón. Música Yo bien comprendo que a mi nadie me quiere, tengo esperanzas de algún día ser amado. Música Pero chatita, no me hagas desdichado, te quiero mucho con todo el corazón, te quiero mucho con todo el corazón. Música Esta canción se llama Flor de Dalia, y fue compuesta en los jardines de Francia. Música Con todo el corazón de ser tu amado con todo el corazón. Música Ya me despido de ti prenda querida, ya se despide tu ardiente enamorado. Música Pero chatita, no me hagas desdichado, te quiero mucho con todo el corazón, te quiero mucho con todo el corazón. Música Música Tu cruel engaño, por tu negra infamia, con mi mala suerte me voy a alargar. Música A llorar de celos, a morir de pena, lejos donde nunca te vuelva a mirar. Música Dile a tu conciencia, que de mi se olvide, y que con el tiempo no te haga llorar. Música Eso pa' los muertos, ya no tiene caso, porque aquel que quiere debe perdonar. Música Quédate en los brazos del amor que tienes, y que mi tristeza no te haga sufrir. Música Deja que me vaya, que al fin ya te quise, deja que me muera muy lejos de aquí. Música Música Dile a tu conciencia, que de mi se olvide, y que con el tiempo no te haga llorar. Música Eso pa' los muertos, ya no tiene caso, porque aquel que quiere debe perdonar. Música Música Quédate en los brazos del amor que tienes, y que mi tristeza no te haga sufrir. Música Gustavo Lupe la güera de coleccionar amores. Música Música Y Lupe pagó muy caro, pues el precio fue su vida. Música Música A un puereño dio carita como ya era su costumbre. Música 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 Pobre de ti corazón, ya andas volando muy bajo Y si no mires tu altura, te vas a hacer mil pedazos Te gustan las aventuras Pero esta vez hazme caso Cuando veas que alguien te quiere, que te demuestre con hechos Son bonitos los placeres, hay que sacarles provecho Gozarlos sin darles tiempo A herirnos con su desprecio Haz como hace el chupamirto, que vuela de flor en flor De pasadita con todas, pero a nadie el corazón Para no ahogarse tan pronto Hay que tenerle al amor Cuando veas que alguien te quiere, que te demuestre con hechos Son bonitos los placeres, hay que sacarles provecho Gozarlos sin darles tiempo A herirnos con su desprecio Ando borracho, mi vida se está acabando Tomando el vino, tomando el vino Tomando el vino pa' poder ir olvidando A una mujer que destrozó mi vida Que creí buena y me resultó perdida Un día en la vida me dijiste yo te adoro Y era mentira porque te gustaba el oro Pues con brillantes te quisiste ver vestida Y yo muy pobre no pude darte esa vida Mujer infiel, tú de mí te has burlado Pero algún día de ti se han de burlar Entonces tú sentirás lo que yo siento Con llanto amargo también vas a llorar Que lindos tiempos cuando tú a mí me querías Y recostado yo en tus brazos me dormía La luna llena con su luz no se alumbraba Siendo testigo de lo que tú me jurabas Hoy la luna y las estrellas están tristes Pues muy bien saben de lo que tú a mí me hiciste Porque soy pobre mujer me abandonaste Otro te dé lo que yo no pude darte Dios te perdone mujer por lo que hiciste Dios te perdone que yo ya te perdoné Que seas feliz con lo que tú decidiste Que yo lo soy con mi nuevo querer Dios te perdone que yo no pude darte